La verdad que el balance siempre es positivo, siempre que podemos hacer las cosas, me parece súper positivo. El año que pasó y este que arrancamos son años muy particulares, sobre todo para los eventos deportivos y las cuestiones que nosotros organizamos. Y que tengamos la posibilidad de hacerlo y en el marco en que lo pudimos hacer y con el público y la gente que se sumó a participar, la verdad que es 100% positivo. ¿Pensado este o pensarlo 4 o 5 meses atrás? ¿Lo evaluaron? ¿Tuvieron dudas al respecto? Sí, tanto Fernando como yo en la conducción de eventos somos proactivos de hacer cosas. Tenemos una carpeta con eventos y con actividades para un año normal y después a medida que vamos pudiendo y tenemos los pulgares arriba lo vamos haciendo. Teníamos planificado el nado por equipo que pudimos hacer, el acuatlón que lo íbamos a hacer la semana pasada, después por el tema del mal tiempo lo hicimos. Tenemos planificado cerrar el nado por equipo esta semana en Atlético y el triatlón la semana que viene también en Atlético. Y hacer una maratón pedestre también como cierre de verano. Esas son todas las actividades y todo lo que nosotros venimos pensando para hacer. Después, si lo podemos hacer o no, viene sujeto a la realidad que venimos viendo. Y por suerte todo lo que planificamos este año se pudo hacer. El año pasado cuando comenzamos teníamos todos estos proyectos y por ahí había cosas que tuvimos que dejar de lado. Y este año con lo particular que fue la pandemia y todo hemos podido hacer. La verdad que nos sentimos satisfechos, digamos. Desde afuera uno ha visto mucha actitud, muchas ganas, especialmente la gente grande. El docente capta de manera especial todo esto. ¿Qué sensación tuviste al respecto? Nosotros, como te decía, somos proactivos, somos inquietos. Le buscamos la vuelta para que se hagan las cosas. Como vos decís, nos topamos con gente con ganas de hacer cosas. Le proponemos una y quieren hacer dos. Le proponemos dos y quieren hacer cuatro. En la natación, por ahí, que es lo que yo me especializo, le venimos dando un poquito de crecimiento, lo que es la competencia y esas cosas. Y le damos un poquito más, como fue el nado por equipo, y nos dice, bueno, y ahora, ¿qué se viene? Y así en todos los rubros, en las jornadas recreativas, es como que nos está quedando chica. Este tipo de eventos hay que ir dándole un poquito de cambiarle un poco el sentido, porque vemos que siempre se pide más. Y eso, para nosotros, es especial, digamos. Me dijiste recién que le estás tratando de dar mucho más lugar a la natación y activarlo. ¿Es la actividad más difícil en un duatlón, en un triatlón, en un acuatlón? Sí, sobre todo porque no tenemos, digamos, un gran desarrollo dentro de nuestra ciudad. En otras épocas se estilaba mucho más la natación competitiva, se hacían encuentros de natación entre los clubes de acá de la ciudad o con los pueblos de La Redonda. Y eso es algo que no podemos reflotar en los últimos años. Nosotros, los dos clubes de la ciudad, trabajan la natación y se trabaja de buena manera y con mucha gente, pero a la hora de salir a las otras localidades, por ahí, no te encontrás con lo mismo y por eso es que es bastante difícil levantarlo. Y dentro de la misma ciudad, por ahí, también hay gente que lo hace de manera recreativa y no competitiva. Entonces, el agua es como el cuco de las actividades, de este tipo de actividades. Cuando planificás un acuatlón o planificás un triatlón, siempre es más difícil conseguir el nadador de lo que se consigue el ciclista o el pedestre, digamos. Más allá de la clasificación, más allá de lo que ha demostrado cada uno, han dejado todo, realmente, ¿no? Hasta la última gota de sudor. Yo subrayaba y cada protagonista con los cuales charlamos remarcaron un domingo diferente, un domingo en familia. Me parece que eso también se logra, Manuel. Sí, eso es, digamos, lo central y es el eje de la organización de este tipo de eventos, digamos. Más allá de que nosotros lo que buscamos es promover la actividad deportiva, también, como todas las actividades deportivas, viene de la mano de la unidad, de la familia, el de acerenciarse con la institución que es el club, tanto con este como con Atlético cuando nos toque ir con el triatlón. Que la gente venga, tenga la posibilidad de disfrutar de la pileta, del parque, del buffet que está abierto. Digamos, es pasar todo un día acá adentro que antes lo hacíamos como cosa de todos los fines de semana y que ahora, si no lo ponemos los eventos, por ahí se estila un poco menos, ¿viste?